Si es, el establecimiento nos exige que se haga un simulacro por año en lo posible, entonces los chicos de sexto lo organizamos y bueno, con el profesor Germán Grimi que nos ayudó un poco. Bueno, ¿cómo fue que realizaron en principio la parte teórica, no? Antes de llegar a la práctica. Sí, debido a la reforma que hubo en la escuela, de la nueva parte hicimos los planos y con ayuda de los bomberos y los profesores hicimos la ruta de evacuación que nos iba a la nueva ruta de evacuación. Los alumnos de los otros cursos de primero, digamos, a quinto, ¿fueron informados por ustedes también? No, ellos no estaban enterados, o sea, se enteraban en el momento cuando sucedía todo y nosotros nos dividimos por grupos para retirar a cada curso de chicos por la salida correspondiente que teníamos planeada antes ya. Bien, ¿los ayudó la gente de Bomberos Voluntarios que gentilmente trajo las unidades y fue, digamos, todo lo más real posible? Sí, sí, yo estuve firmando en primera persona y la verdad que los chicos bien predispuestos nos permitieron viajar con ellos, que en realidad, no sé si se podría, pero ellos nos ayudaron y la verdad que trabajaron muy rápido y muy bien, así que le agradecemos a la gente de Bomberos. Imagino que ahora después de lo que fue la práctica de cómo sería la evacuación después van a hacer el análisis y lo hicieron en el tiempo correspondiente, si salió como debía salir. Claro, se verá cuáles fueron los errores, obviamente quedan los planos y el plan de evacuación colgados por la escuela para cualquier duda que tengan los chicos más chicos, principalmente que los de primer año es la primera vez que tienen algo así. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Les gustó realizarlo? Sí, no, principalmente a mí, que yo venía en el camión estuvo buenísimo, porque vi en el momento desde que los bomberos ya se cambiaban y cómo trabajan y la verdad que lo hicieron muy bien por el tema de que lo hicieron real, por más que ellos sabían que era un simulacro, lo hicieron muy real y estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Claro, además nosotros lo vivimos otros años, pero siendo los otros chicos, ahora vivirlo en primera persona y organizarlo nosotros fue una experiencia muy buena. ¡Gracias!